¡¿Qué va la rata? ¡Aquí la calle, rato, Santa Cruz! ¡Con la poncha! ¡Máñame, salud! ¡Puro llano, primo! ¡Ya te va a ir Tijuana, Lady! ¡Ya no la vamos a poder ver! ¡Ferte! ¡Y esto se anuncia! ¡A ti! ¡Ultimo día, no se lo puede perder! ¡Ganchou Markovic en el llano! ¡Nayarid! ¡Se va, se va! ¡Único día! ¡Diez presos todos los niños! ¡Pasen, pasen! ¡No se queden sin ver este gran show! ¡Tijuana, Lady!